encargados de negocios de asuntos internacionales de la Embajada de Nicaragua en México, así como distinguidas personalidades diplomáticas con representación en nuestro país. Bienvenidos sean todos ustedes. La palabra es la expresión acústica de las ideas. A continuación, el licenciado Juan Carlos Madrigal, encargado de negocios de asuntos internacionales de la Embajada de la República de Nicaragua en México, dará lectura al discurso oficial con motivo de tan significativo evento. General Augusto César Sandino, el eterno general de hombres y mujeres libres. Buenos días, General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Vicente Antonio Contreras Gómez, Subdirector de la Escuela Superior de Guerra, Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, Jorge Alfredo Flores Bolaños, Jefe de la Sección de Investigación y Doctrina Militar, Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Félix González Lara, Jefe de Maestría en Dirección Estratégica, Coronel José Ramón Dávila Gutiérrez, Agregado de Defensa Militar Naval y Aéreo de Embajada de Nicaragua en México, Excelentísimos señores embajadores, colegas, representantes del Cuerpo Diplomático acreditados en México, estudiantes, con nacionales, amigos, todos los que nos acompañan en esta importante conmemoración en ocasión del 84 aniversario del paso a la inmortalidad y a otro plano de vida del general de hombres y mujeres libres, Augusto César Sandino, en representación de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, presidido por el compañero comandante José Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República, y de la compañera Rosario Murillo, Vicepresidente de la República, saludamos a todos y a todas los aquí presentes y agradecemos el apoyo brindado por las autoridades de la Escuela Superior de Guerra para la realización de este acto en que colocaremos una ofrenda floral en el busto del general Augusto César Sandino. El general Augusto César Sandino nació un 18 de mayo de 1895 en la ciudad de Niquinomo, departamento de Masaya, Nicaragua. En julio de 1912, a los 17 años, presenció la primera intervención de las tropas estadounidenses de Nicaragua frente a una sublegación en contra del presidente Adolfo Díaz quien tenía apoyo de Estados Unidos y el 4 de octubre de ese mismo año, el joven Sandino quedó impresionado con la imagen del patriota asesinado el general liberal Benjamín Cedrón, cuyo cadáver era llevado en una carreta por los marines para ser sepultado en el pueblo de Catarina. En 1921, el general Sandino viajó a Costa Caribe de Nicaragua y después a Honduras, donde trabajó como empleado de un ingenio de azúcar. En 1923, emprendió viaje nuevamente, esta vez hacia Guatemala, donde trabajó en las plantaciones de la United Fruit Company y finalmente a Veracruz, México, donde fue empleado por empresas petroleras. En agosto de 1925, Sandino regresó a Nicaragua para iniciar su lucha en la defensa de la democracia y soberanía. Con apenas 29 hombres, eran 30 con él, y 40 rifles, Sandino inicia una guerra nacional en contra del invasor y los gobiernos en entrevistas de Díaz y Moncada. Animado primero, animando primero a los campesinos neosegoyanos y luego a todos los nicaragüenses en la lucha armada, constituye el 2 de septiembre de 1927 el ejército defensor de la soberanía nacional. Poco a poco, Sandino incrementó sus efectivos hasta llegar a unos 6.000. En la histórica batalla de Ocotal, acaecida el 16 de julio de 1927, donde Sandino, después de tomar casi toda la ciudad y obligar a los marines y a los guardias nacionales a trinchearse en dos manzanas centrales, es forzado a la retirada luego de que sus tropas fueran guiesmadas por aviones de la marina estadounidense que bombardean y ametrallan la ciudad de Ocotal. Sandino se retiró sin valores problemas mientras la población civil de Ocotal sufría el primer bombardeo aéreo por un escuadrón de aviones de la historia de la aviación militar. Hacía tan solo 6 meses antes que la ciudad de Chinandega había sufrido el primer bombardeo aéreo de Centroamérica durante la batalla de Chinandega. En ese primer combate, Sandino fue derrotado por el entrenamiento y poder de fuego de los marines. Esto fue aleccionador para él. Decidió emplear a partir de ese momento la guerra de guerrillas. El combate del dramaero el 27 de febrero de 1928 donde las tropas de Sandino infringieron una terrible derrota a una patrulla de machos invasores es memorable porque en la fecha final del combate los animistas utilizaron los temibles machetes herramientas de trabajo del campesino nicaragüense convertidas en eficaces armas blancas capaces de decapitar de un solo tajo a un hombre. A partir de ese momento los marines quienes llegan llamaban bandidos o bandoleros a los hombres de Sandino empezaron a llamarlo guerrilleros. El 4 de mayo de 1927 el imperialismo norteamericano puso fin a la guerra constitucionalista mediante el pacto del Espino Negro en el que contenía entre sus puntos esenciales el desarme general de las tropas nicaragüenses en conflicto. La creación de la opromiosa Guardia Nacional de Somoza la que tuvo al pueblo nicaragüense bajo una forrea de dictadura militar por 45 años y la supervisión de las elecciones por parte de los marines norteamericanos terminándose de esa manera con las autoridades entre nicaragüenses oligarcas liberales y conservadores. El general Sandino es el único de los generales que rechaza la imposición yanqui y decide continuar la lucha hasta expulsar a los marines invasores teniendo que enfrentarse además con traidores vendepatrias y odios. Sandino comenta sobre el pacto Ya en el teatro de los acontecimientos me encontré con que los dirigentes políticos conservadores y liberales son una bola de canarias cobardes y traidores incapaces de poder dirigir a un pueblo patriota y valioso. En conmemoración de este acto de patriotismo y dignidad del general de Justo César Sandino por ley se declaró en Nicaragua el 4 de mayo Día de la Dignidad Nacional. A mediados de 1928 el intelectual francés Henry Barbus le llama General de Hombres Libres. A finales del mes de noviembre de 1928 el contralmirante D.F. Sables le invita a abandonar la lucha y a obtener así los consiguientes beneficios la respuesta de Sandino no se hizo esperar la soberanía de un pueblo no se discute sino que se defiende con las armas en la mano la resistencia armada traerá los beneficios a que usted alude exactamente como toda la intromisión extranjera en nuestros asuntos trae la pérdida de la paz y provoca la ira del pueblo. En enero de 1933 la fuerza estadounidense oficialmente abandonaron el territorio nicaragüense sin haber podido matar o capturar a su enemigo y menos aún vencerlo. Una vez habiéndose retirado los estadounidenses Sandino envía al nuevo presidente liberal Juan Bautista a casa con una propuesta de paz que es aceptada. El 2 de febrero de 1933 termina oficialmente la guerra el ejército de Sandino exceptuando a un grupo de protección de 100 hombres es oficialmente desarmado. El 21 de febrero de 1934 Sandino en compañía de su padre Gregorio Sandino el escritor Socomía Salvatierra ministro de agricultura el presidente Juan Bautista a casa y sus lugartenientes generales Francisco Estrada y Juan Pablo Manzor asistieron a una cena en Aloma Palacio presidencial invitados por su casa. A la salida de este evento Sandino fue capturado y vilmente asesinado por órdenes de Anastasio Somoza García jefe director de la Guardia Nacional quien llegó a afirmar que recibió las órdenes del asesinato